Música Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo video de Juanjus Ayer pasaron muchas cosas en el directo que hicimos en la noche Hay que decir que según las fuentes más cercanas a Marta Riesco Todo parece indicar que ella ha rechazado la oferta millonaria de Telecinco para ir al reality Y digo parece ser porque ella es lo que está diciendo Marta ha estado encerrada en casa de sus padres Ha intentado no saber nada del exterior Y dice volver a trabajar el lunes Según explico el propio Enrique Aún por mucho que quiera No podría ya ni hacer las vacunas Ni los procedimientos previos al concurso Por lo tanto ya no le dé tiempo a concursar con sus compañeros Que es una cosa obvia A no ser por supuesto que entras un mes más tarde O algo por el estilo Si vieran que por ejemplo los supervivientes no empezase fuerte en audiencias La otra realidad es Antonio David Que preocupa muchísimo a su círculo más cercano Dicen que está mal Dicen que ha roto con Marta Sobre todo porque iba demasiado deprisa Que él no quería exponerse tanto Que la portada de semana fue obligado por ella Y unas cosas que ya no sabe uno qué creer Estas son las informaciones que se publican Y supongo que la gente tiene que tener su propio criterio Leyendo lo que se lee Vosotros que pensáis que sucederá aquí Veréis O sea creéis que va a estar Marta Risco En supervivientes Pensáis que Antonio David Está en un segundo plano para protegerse O simplemente para controlar los tiempos Comentad Opinad Dale like al vídeo Suscribirse Un beso enorme Y chao chao Nos vemos